este vídeo es una parodia de una parodia bueno gente estamos vamos a reaccionar a este vídeo para lo que no estaba grabando el audio ok ahora sí vamos a reaccionar a un nuevo vídeo este que subió mi canon y no sé de qué se trata vi que se trata de una pizza o algo así y no sé si está el tigre de Cheetos me parece verlo en la miniatura o por ahí no y bueno vamos a reaccionar este vídeo bueno con doblaje de Merphus a ver qué onda y está este vídeo es una parodia de una parodia picanos ok ok la animación si va a estar buena vamos a ver esto ok en primera persona o la puta esta esto no está bien no está bien no está bien estúpido 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 a la puta me asusto si me asusto comeme vamos comeme, solo tienes que comerme por favor no me pisa cómeme 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 uuah que uuah ta loco una nueva receta tan fresca como siempre así es amigo hasta que te daré una bombita así que te esperas por ella una puta, una puta, una puta ay no cómeme bastardo cómeme quítate la ciudad cómeme 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 una pandemia de Pixar los zombies son hombres Pixar bienvenido, Gangster al festival del funk siéntate bendecido por recibir un regalo tan dinamita ¿el festival de qué concha? el regalo del sabor ya no hay vuelta atrás la única forma de salir de Ciudad Sabor es la indulgencia ven vente conmigo no tipo raro no se va a comer 10 se va a comer 10 no me parece que sea el tipo de persona que me transmite algo muy boom.com sabroso que delicioso es como ponerse la chamalana y ding dong cuando recibas esta ofrenda cuando recibas esta ofrenda tu vida ya no será igual el camino ahora es dejarte llevar por la dicha del éxtasis y negarle a Dios la bienvenida al reino de los cielos así que toma el viaje ¿eh? toma el viaje a Ricolandia es el único camino a tomar aquí nooo y ya se comió nooo y ya se comió nooo y ya se comió jajajajajaja cual Spire mas te ha com... jajajajah jajajaja jajaja es muy interesante Debe ser un personaje de un comercial de esas pizzas, no sé si será como una especie de Saladix, no sé, no tengo ni puta idea De Estados Unidos obviamente de Van Alcant, nunca vi esa marca Así que por eso no entiendo lo que calajo te voy a estar viendo, así que, pues vamos a ver otro Vamos a reaccionar a esta parodia del juicio de Johnny Deere de Amber Heard Ok, de decir al juicio que fue hace un mes creo que fue, sé que fue en tendencia en todo lado No puede reaccionar porque estaba muy ocupado con mis estudios y todo eso, así que no tenía tiempo Y tampoco ganas en grabar, así que, nada, mejor vamos a reaccionar acá nomás y que salga como quiera Y vamos a ver este video y a ver que onda está No, tampoco me importa mucho el tema Este video es una parodia de una parodia Señor Debe, ¿cree que la señorita Herb está celosa de su carrera? Celosa me parece una palabra apropiada y bueno, también algo curioso Tenía pensamientos juguetones de que yo era una expresión de criatura de otro mundo Ella entonces un día trajo un tridente Y yo asumí que era por su papel en la película de Aquaman Yo apoyo a Johnny Deere Espero que sea inocente para que haga otra película de Piratas del Caribe Yo también ¿Por eso? Sin las películas no son nada Piratas del Caribe me prende y sigue Yo apoyé a Johnny desde el primer día Ella empezó a tener una fascinación conmigo Pensaba que yo era una criatura pesca que llegó hace mucho Empezó a tallarme los pies para ver si encontrabas camas Pero se decepcionó cuando se enteró de que no tenía una relación con Una criatura lobekrafniana o alguna mierda así Entonces yo empezó a decirle de que esas mamadas no existen Y entonces pues se emputó conmigo No me gustan las películas de esa perra Me gustan más las de Johnny, amigo Ya entiendo por dónde va Ya entiendo Johnny Deere es inocente porque es mi falsa Porque ese es mi actor favorito No importa lo que hizo en la vida real Por las películas No se pagan al personaje de la persona real Entonces calme mis nervios de esa situación Porque estaba herido y sangrando Porque ella me lastimó tanto física como mentalmente Señoría Nadie escuchó Yo y el jurado declaramos a Amber Heard culpable por difamar al papucho de Jack Sparrow Justicia No hay lugar más para las mentirosas Mi nombre es Johnny Creemos que merece la pena de muerte su señoría Que merece la pena de muerte Creemos que merece la pena de muerte su señoría Merece la pena de muerte Yo creo que esa es una excelente idea Atrapen y amarren a esa perra La preciosa No Si creen que actuó mal en Aquamán Pues vamos a darle una segunda oportunidad Majajajajajaja Hay un halo de esperanza De que va a haber un cambio cultural Después de esto Oh Dios, dame paz Yo me sucaliza primero Pero perra, no me la quites ¿Qué carajo? Oh sí Me prende, me prende Nuestro papu ya está en libertad Ahora Piratas del Caribe 6 Será una realidad Les recuerdo que Disney ya no me quiere Para interpretar a Jack Sparrow, papus Oh sí Ni Warner tampoco Que su personaje Creo que a Grindelwald lo reemplazó con otro actor Así que Sí Ya entendí la crítica A los fans de Johnny Depp O los que apoyan a Johnny Depp Pues bueno todo Por la película Y anda a ver lo que hizo el año antes Ambos son bastales Hijo de puta No sé Ninguno es libre de pecado Así que No sé Vi video de chabones Que solo apoyaban a Johnny Porque sí Y ya está Y el juicio Esto va a seguir Eternamente Va a seguir Todavía No se termino Un carajo Me acuerdo cuando festejaban Todo Como si yo que finalmente Ganó Todo Nada Nada que ver Falta el año que viene Ver tu juicio Si gana O Gana la otra Así como Antes yo gano la otra Amber Heard Pero Se me olvidó Amber Heard Ahora gano Johnny Está en empate No lo dan igual No cambió nada No cambió nada Deje ese Joder Está diciendo que Disney Debe arrepentirse Y antes yo Así lo devuelven Al personal Ay el mundo Es un chiste Bueno Ya está Ok gente Esto Creo que reaccionó Bastante Creo que es por hoy Esto Nos vemos Bye Chao Bye